Bien señores, ponemos en marcha el último bloque de Campeones News, vamos a demostrarles antes que nada la revista Campeones, la que ya está en todos los kioscos del país, hoy martes por la noche, donde dejamos reflejada la gran victoria, la primera del uruguayo Mauricio Lambiris, hacía 50 años que un extranjero no se imponía en el turismo de carretera, todos los festejos del equipo del gurio Omar Martínez, también tenemos la victoria de Vázquez en el TC Pista y también la sección click and zoom, ahí está, una linda nota la hizo Pablo Culela a Nicole Neumann, que fue quien la entregó, el millón de pesos al ganador, a Mauricio Lambiris, solo profesional Angie, quédate tranquila en lo de Culela con Nicole Neumann, y también la Vito, el agradecimiento a la gente de WT Gráfica, a Willy Tallano, por la hermosa decoración que le hizo al nuevo vehículo del equipo Campeones. Aquí está, la revista que ya está en todos los kioscos del país y le recordamos a todos aquellos que la quieran recibir el lunes a las 9 de la mañana, se suscriben a revistadigital arroba campeones punto com punto ar y el lunes Bruno Tarulli es el encargado de que usted tenga la revista en su computadora o bien en su dispositivo móvil. Así es. ¿Con qué póster viene la revista de esta semana? Póster, lo tenemos a Nicolás Barrone ahí, protagonista. En la BDB, gran año de Nico que viene puntero en el campeonato. Mira que feliz que se lo vea el muchacho con la bandera de su país, muy bien, y del otro lado lo tenemos a Berta Cessiole y Pagani, felices con el Torino, con la Coupé Torino. Momento muy emotivo, se vivió en Urblin cuando Ricardo Cessiole se juntó con Oreste Berta y con Horacio Pagani estuvieron recorriendo. Y le hicimos póster. Ahí está, recorriendo y recordando la legendaria carrera con la presentación de los torillos. Póster doble con la campeones de esta semana. Ahí está, que nada se la lleva al padre. Como siempre. Bueno, volvemos al circuito de Rafael al Templo de la Velocidad para contarles y para presentar la final del turismo de carretera donde por sexta vez se impuso un piloto extranjero. Estoy hablando de Mauricio de Lambiris, el uruguayo que 54 carreras le llevó a imponerse en la categoría más popular de la Argentina. Segundo lugar para Agustín Canapino que lo siguió por todos lados, intentó superarlo. De hecho, faltando una o dos vueltas lo pasa, pero luego le entrega nuevamente la posición porque tuvo que cortar la chitcana. Y en tercer lugar, muy bueno trabajo del piloto nacido en Salto, Juan Pablo Gianni. Castellano, el hombre que protagoniza nuestro sorteo terminó séptimo y sigue liderando el campeonato. Sigue liderando el campeonato con un ratito repasado. Sí. Bueno, lo vemos, dale. La final del turismo de carretera, la octava presentación de la temporada. Martínez Sosa, asesores de seguros. Luego de las sanciones y la polémica que se generaba tras las series, pasado el mediodía y ante una multitud en Rafaela, se ponía en marcha la competencia final de turismo carretera. Y allí estaba conservando la primera ubicación Mauricio Lambiris, más allá del ataque que proponía desde el comienzo Agustín Canapino. Veíamos cómo avanzaba Guillermo Hortelli que finalmente iba a terminar en el puesto 11 después de haber arrancado muy complicado el varias veces campeón el día viernes. Miren la presión incesante de Canapino que iba una y otra vez. Acá parecía que se le podía dar. De hecho, punteó por espacio de algunos metros, pero al llegar al frenaje de la Chicana 1, paraba mucho mejor el Ford de Lambiris y otra vez conservaba la primera ubicación. El auto de seguridad que ingresaba por el lugar peligroso en el que había quedado el Torino de Leo Pernia. Las tomas a Cane que se iba al trompo en un fin de semana para el olvido. Se rompía el motor de Esteban Gini, gran protagonista en Rafaela. Otro auto de seguridad y otro relanzamiento con Canapino atacando nuevamente al Ford Líder. Fíjense el último intento que llevaría a cabo el piloto de Arrecifes en la última vuelta. Lo buscaba en el frenaje de la 1. Se pasaba. Desaceleraba un poquito para devolverle la posición y no ser sancionado y en definitiva nada cambiaba. Ganaba Lambiris. Primera victoria para él. Después de 80 años, un piloto uruguayo volvía a vencer en el turismo carretera. Segundo Canapino, tercero Giannini. Luego Nico Bonelli, Werner, Eberlín, Castellano, Pesucci, Santero y Rossi en las 10 mejores ubicaciones. Desbordante de alegría llegaba al parque cerrado. Mauricio Lambiris se abrazaba con todos sus mecánicos, con el gurí Omar Martínez, el dueño del equipo para el que corre. Y la alegría interminable con cada uno de los integrantes de la escudería. Gran negocio para Castellano, que sigue siendo cómodo líder ahora del campeonato. Y el cheque de un millón para Lambiris allí arriba, premiado por Nicón Leumann en el podio. La luchamos un montón, estirando por afuera, por adentro, por donde podíamos. Y por suerte se dio, necesitaba en esta carrera, sí o sí. Te llenó el retrovisor por todos lados el Chevrolet, como que había que cuidarse de todos lados. Sí, me volvió loco. La verdad es que Agustín en todo momento presionó. Hacía bien las cosas porque me dejaba ahí, dejaba que hacía una luz con los autos atrás y venía a atacar. Y sabía que él tenía un poquito más. Pero bueno, por suerte lo pudimos defender. Estoy realmente feliz, muy agradecido a todo mi equipo, que es todo mérito a ellos, todo mérito. Sí, intenté todo lo que pude. No pude, Mauricio ganó muy bien, así que no podía frenar como él. Frenaba mucho mejor que yo y tenía que hacer un solo intento de tirarme el frenaje porque me iba a pasar, si no. Y traté de hacerlo en su última vuelta y me pasé. Me acercaba, pero era imposible frenar como frenaba él. Frenaba muy bien. Y yo frenaba atrás de él justo. Y bueno, me guardé una bala para el final y casi me salió, me faltó poco. Pelicar me complica. Me complica porque veía que los tenía ahí a rueda y sabía que faltaban 6, 7 vueltas. Y la estaba esperando un cachito. Estaba esperando un cachito más. Y bueno, al pescar, me empieza a atacar Nicolás. Y bueno, me tuve que defender un poco. Y me fui de la carrera, como que me fui de la pelea por la victoria defendiendo a la posición. Me faltaba un poco de velocidad final, pero bien, contento. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana Y la de más de 5 millones de asegurados Bien, tras escuchar la palabra de los protagonistas y de Mauricio Lambiris, quien se llevó el premio mayor, el millón de pesos, la categoría se vuelve a presentar el 19 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Los mil kilómetros del turismo de cartera seguramente va a ser ante una multitud. El campeonato sigue siendo liderado por Jonathan Castellano, que terminó séptimo en Rafaela, tiene 260 puntos y medio. Y a 39 está ahora el representante de Torino, el piloto nacido en las parejas Facundo Ardús. Nos vamos, Yoli, nos despedimos. Sí, como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada y la más completa, campeones.com.ar Y todas nuestras redes, arroba campeones.net, al hombre lo encuentran como arroba claudio leñani o arroba claudio leñani, depende de la red, y yo soy arroba narayoli. Sí, obviamente que será cobertura de campeones a través de Radio Continental. El domingo estaremos transmitiendo desde Termas de Riondo la presentación del turismo nacional. Corre el MotoGP en la República Checa, el NASCAR lo estará haciendo en Walking Land. Y les confirmamos que Matías Rossi ya ha nombrado a los dos pilotos que lo acompañarán en esta carrera del turismo de cartera. Serán Gastón Ferrante y Federico Iribar. Muy bien. Nos vamos, nos despedimos el lunes, los esperamos con Mesa de Campeones con Jorge Leñani y el domingo con Historia de Campeones con Caíto de Winifreda a las 22.30 por la señal del Garage TV. Y como siempre en el 9, los domingos. El 9, los domingos, 23.30. Gracias por su compañía, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Chau.